Buen día, José María. Bienvenido a la capital del país nuevamente para usted. Nosotros nos encontramos acá en el Espacio de Arte Contemporáneo porque se realizó la sextuagésima edición del Premio Nacional de Artes Visuales que este año llevó el nombre de Gladys Afamado. Y para hablar de esta temática estamos con Silvana Bergson y coordinadora del Instituto Nacional de Artes Visuales a quien agradecemos por estos minutos en Ciudad Viva. Y consultarla, esta edición del Premio Nacional de Artes Visuales llevó el nombre de Gladys Afamado. ¿Quién era Gladys Afamado? ¿Por qué el homenaje institucional a este artista? Bueno, buenos días. Sí, las últimas ediciones de este Premio Nacional siempre homenajean a un artista contemporáneo vivo. Gladys es un artista referente sin duda a nuestro arte nacional. Es un artista que ya tiene, está pisando los 100 y está sumamente activa hace muy poquito tiempo. Sobre todo reconocida por la técnica del grabado. Ha recibido muchos premios en Uruguay y en el exterior. También fue premio nacional en lo que se llamaba antes el Salón Nacional de Bellas Artes. El primer premio de grabado lo recibió en 1966. Y después fue indagando y explorando distintos lenguajes expresivos. Trabajó en cerámica, trabajó en papel, en collage, por supuesto en grabado. Y también incursionó en técnicas digitales. Todo esto se puede ver en nuestro homenaje curado por María Eugenia Grau en el marco del premio acá en el Espacio Arte Contemporáneo. En eso le iba a preguntar. Se realizó el Premio Nacional de Artes Visuales y las obras, 35 obras, van a estar siendo exhibidas aquí en este lugar por los próximos días. Exactamente. Es una exposición de una selección que hizo nuestro jurado, que fue un jurado compuesto por Amanda de la Garza, que es una curadora, directora del MUAC de México, que trajimos especialmente para esta labor. Ricardo Pascal, en representación de la Comisión Nacional de Artes Visuales. Y Patricia Bentancur, que fue elegida por los propios artistas participantes. Ellos tres, de 452 proyectos que se postularon, seleccionaron 35 que conforman esta exposición, como tú decís, que se puede ver en el EAC hasta el 5 de marzo. ¿Cuáles son las características de estas obras que resultaron ganadoras? Cinco resultaron ganadoras, pero 35 van a ser expuestas aquí. ¿Cuáles son las características? Obviamente centrales, porque son todas muy distintas, pero ¿cuáles son las características que tienen estas obras? Bueno, es una buena pregunta para hacerle al jurado, ¿no? Que es quien elige. Nosotros desde el Instituto nos encargamos de la producción y la coordinación, pero el jurado es quien se ocupa de definir eso, de estudiar todas las postulaciones, que como te digo, fueron más de 400 y fue un récord histórico, o sea que es un trabajo muy difícil, exigente. Pero estas 35, en realidad, lo que podemos decirle al público es que es un panorama, es como un recorte de qué está pasando ahora con nuestros artistas contemporáneos, ¿no? Hay artistas de todo tipo. Hay artistas muy consagrados, conocidos, y hay artistas más nuevos, más jóvenes, más emergentes, de todos los lenguajes. O sea, vamos a ver video, escultura, pintura, arte digital, performance, instalaciones, arte digital. Realmente es muy variado, porque en realidad el Premio Nacional no tiene ni temática, ni tampoco tiene un soporte específico, y realmente vale la pena para entender y para conocer, hacer una aproximación a nuestra actual producción de arte. La ampliación e integralidad que implica el arte visual en toda su extensión, eso es lo que se recogió. Y tú decías, una presentación récord de propuestas, de artistas que se presentaron. ¿Cómo se hizo ese trabajo previo para lograr que presentaran sus obras aquí en esta edición del Premio? El premio es un concurso público, ¿no?, que organiza la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio a través del Instituto Nacional de Artes Visuales. Es el premio más viejo, más antiguo que tiene nuestro país, tiene una enorme tradición, y siempre tenemos desafíos. Es un premio bienal, y con esta edición desde el Instituto nos planteamos algunos objetivos. Queríamos mayor participación, queríamos apuntar a artistas que están en el interior, queríamos una postulación de artistas que no se habían postulado anteriormente, y nos trazamos algunas estrategias y trabajamos con distintos equipos de la Dirección de Cultura. Trabajamos con el equipo de gestión territorial, hicimos charlas en el interior, trabajamos con las intendencias, con las áreas de cultura, con los directores de cultura, justamente porque son ellos quienes tienen un contacto diario y cercano con los artistas en distintos departamentos del país. Trabajamos con las universidades, dimos charlas, charlas virtuales, charlas presenciales para animar también a artistas más jóvenes de repente o que están estudiando, pero que tenían propuestas, y que también habían pasado por algunos programas que nosotros mismos en el Instituto organizamos, como por ejemplo Mentorías, que es un programa de formación y acompañamiento a artistas visuales, y fueron seleccionados tres propuestas de este proyecto Mentorías. O sea, que es un trabajo extenso que implica realmente como distintas estrategias para lograr este objetivo que fue muy bueno. Y de todos los que se presentaron, de los 35 que fueron seleccionados, ¿cuáles son las premiaciones, cuáles son los 5 que reciben los premios por parte del Instituto Nacional de Artes Visuales en esta edición? Bueno, el primer gran premio es para Guadalupe Ayala, después tenemos otros premios, el de Luciana Damiani, Valentina Cardelino, el Guillermo Zabaleta recibió el primer premio, también que es un video, una video de instalación, y después Matías Nin recibió el premio Pintura, que es un premio que otorga muy generosamente la Fundación Julio del Puy, es un premio específico de pintura. Estos son premios Adquisición MEC, o sea que pasan a formar parte del acervo del Espacio de Arte Contemporáneo. Silvana Bergen, Coordinadora del Instituto Nacional de Artes Visuales, le agradecemos por estos minutos en Ciudad Vía. Como decíamos, compañeros, aquí en el EAC va a estar esta exposición con pinturas y obras de Gladys Afamado, pero también de los 35 premiados en esta sexuagésima edición del Premio Nacional de Artes Visuales. Así que volvemos con ustedes y la invitación está hecha. Perfecto, Mauricio, interesante. Entonces, la...